hola a todos chicos aquí estamos de nuevo en otro capítulo más de skype blog bien os voy a enseñar un poco lo que he avanzado a ver si así a poco a poco ya te lo digo mi capita lo que nadie aún aquí tengo esto esto sigue así este tarugo de árbol poniendo de madera me gusta me gusta estoy talando aquellos árboles he agrandado todo eso la plataforma y llegar hasta arriba que las agregadoras suban saldo de escalera bien como podéis ver esto está bastante avanzado ya hombre no está terminado porque ya sabéis que tampoco es tan rápido para que salgan de aquí y abajo también está bastante bueno la plata pero no está bastante avanzado lo que es la escalera y ya lo que queda básicamente es que llegue la escalera abajo y bueno me queda pues muchísimo que picar no nos engañemos me queda muchísimo que picar en fin bueno aquí he estado quemando cosas ah bueno he estado pescando lo que he estado pescando y he conseguido algunas cosillas he conseguido este arco no vale para nada es decir directamente delante vuestra he conseguido este arco lo estoy reparando pescando y preparación de prioridad no repartiene me vale ya sabes le podré poner algún algún otro encantamiento seguramente bien he ido al nether y he conseguido todo esto bloque porque me hicieran falta una de las llaves me dio de botar me dio la piel luminosa esta con lo cual la estoy usando a ver si me puedo acercar allí bien bueno tengo esto aquí conseguido me falta el trigo y la caña de azúcar me falta apenas nada para hacer otra de las misiones otro de los retos me faltan tres pero el trigo si me falta un montón bueno ahora vendré he comprado una netherworld porque también es una de las misiones una de los retos también conseguí el netherworld bueno netherworld no se llama... bueno ahí, a floreta creo que se llama netherworld ah bueno ya veis desde aquí desde lejos teniendo la granja de cactus quiero hacer el otro piso lo voy a intentar hacer ahora aquí está el portal que ya lo he conseguido todo esto como dije esto he puesto una capa debajo de piedra y la tierra arriba teóricamente no sé estamos a 1.12 entonces debería salir animal pero no sale es que el hueso está desactivado en el servidor la verdad no lo sé, no lo puedo asegurar vale pero es malo porque no mueren, no entiendo porque no mueren están ahí voy a intentar eliminar todo esto vale la suerte es que como podéis ver el hueso no hace daño a ver, a mi si pero no hacen daño a las estructuras de tuber también me interesaría matarte para hacerme... hay voy a poner un poquito de esto para que no se ha ganado mucho aquí porque bueno ahora os enseñaré esto lo estoy poniendo veis 1, 2, 3, 4 y el quinto veis 1, 2, 3, 4 y el quinto ahí veis 1, 2, 3, 4 veis el quinto siempre igual y así me ilumina bastante lo suficiente bueno lo he puesto separado porque he medido y para que me quede bien pues... ya está ya está por eso lo pongo separado 3 bloquer ahí aparte este filo lo tengo que quitar para que... la enredera cuando llegue abajo siga en fin ahí muy bien a la maravichita aquí no me interesa no me interesa no me interesa no me interesa pero claro, claro, si yo si, pero que este ya esta de esquista creo, no, espérate entonces, un fallo ah, te me deje ahi, me he equivocado porque teóricamente eso debería medir el bloqueo esto no? no, 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 en fin voy a poner esto aqui aqui, con esto en un momento yo se que quiero avanzar todo lo que puedo para ir enseñando cosas pero, a ver, skyblock, aqui va cualquier cosa tienes que picar picar bastante esta piedra no nos sale sola, ni la he comprado, ni nada de eso bueno, como veis tengo, lo podéis ver al lateral tengo, no, 24 retos hechos que no esta mal y tampoco le puedo usar tantas horas como mi skyblock me gusta mucho, pero no me gusta tantas horas tampoco y eso hace que en fin a ver si puedo a ver a ver si mirame ya los a ver a ver a ver hola vale, vale, se ha comido un retos de té a ver 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 teóricamente teóricamente pero creo que el servidor toma como AFK cuando te quedas preparado realmente sin hacer nada porque picando cuando encuentro servidores picando no pierdas me han picado en este no por eso creo que no te toma como AFK si estas moviéndote moviéndote a ver a ver no moviéndote si no a ver a ver si puedo hacer vale pero no perdes mucho normalmente suele perder alguno esta vez no menos mal a ver a ver la tierra madre mía ven aquí mismo compañero aquí 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 misma voy a poner aquí ahí tengo un compañero, pero yo creo que ahí no está jugando a nadie no sé, no sé yo no la veo para usar yo creo que no está jugando a nadie en principio no debería salir mucho bicho bichitos a ver voy a coger esta pero no quiero no quiero tío a ver no ya os digo no la veo avanzada yo creo que alguien empezó el video es lo que pasa mucho en los skyblocks la gente piensa que es muy fácil y cuando empiezo a jugar es la venta que no es nada de fácil ahí está aquí arriba ¿me había escuchado? ¿me había escuchado? ahí está sí he conseguido bueno he conseguido ¿me entiendes? tengo una fusión a ese y me he gastado yo tengo ahí encerrado quiero conseguir otro para ya empezar a reproducirlos bien aquí lo que quiero ahora es bueno voy a enseñar la granja esta escalera esta escalera la he hecho subiendo pisos he subido todo esto ahí tengo un piso quiero hacer al menos tres pisos porque da dinero básicamente da bastante bueno vale hay una cosa que está dando dinero ahí porque sí a ver y tengo aquí el material a ver esto me ha dado en nada a partir de que había vendido en fin vale esto como esto aquí he puesto aquí la señora para no equivocarme ¿veis? aquí llega este con lo cual si lo pongo aquí abajo no vale no lo dejaré crecer voy a ponerlo en el bloque y ahí va ahí y ahí y ahí ahí a ver cuando me caigo que sí pero fe bien eso significa que veis voy a hacer esto aquí esto es siempre igual ahí y ahí y ahí siempre es lo mismo a ver otra vez ahí 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 no sube tanto realmente es que el pase un par de pisos y parece que tienes que hacer una torre impresionante pero esta es la más fácil realmente para lo de skyblo esta es muy fácil ahí esa es ahí 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 pongo otra vez aquí esta aquí ahí ¿veis? esta realmente es muy fácil para el tema de skyblo ahí 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 cae el bloque raro algunos que quedan a lo mejor en en los cactus ya sabéis que el que cae en el cactus pues aparece en el cactus pero pero ya no si lo tiene muy a ver entra pérdida no voy a decir que no tiene pérdida aparte esto está adelante y quiero ponerlo de cristal que estaba bastante caro no aquí está en sí si no la arena vale carilla así que todo lo que tiene la primera fila que sale para afuera seguramente lo perderán pero en fin por eso como voy a hacer doble planta pues le vayan cogiendo un poquito de pasta y por eso quiero hacer esto esto es la forma en que estoy trabajando no tenga que vender tierra tierra no piedra para para hacerme para conseguir pasta directamente me lo de también quiero hacer la amostra 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 una trampa de moto teóricamente a ver teóricamente los votos puedes conseguir el pavo pero yo tampoco voy a estar sin hacer nada hasta que consiga un expo un voto que te puede tardar ¿vale? que prefiero hacerlo así bueno este va a ser lo que voy a hacer hace tiempo un poco y ahí no hombre como podéis ver no es nada complicado no hombre así hay 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 comprobar que no es nada complicado lo estoy haciendo simplemente el piso voy a poner la tierra después de la tierra voy a poner el tema de bueno el caso y demás es fácil no es fácil no? no es fácil no? yo creo que esta ganja de de kathur va a ser cualquiera vamos es la más simple que hay a ver lo puedes agrandar todo lo que tú quieras lo puedes subir de nivel todo lo que quieras lo puedes subir de nivel todo lo que quieras es la más larga pero no que se es la creo que es la más fácil que hay y la que materiales como veis no necesitan materiales raros no necesito ningún material raro bueno creo que ahora lo recupero vale bien lo raro que tengo que poner a ver lo tengo aquí vale ahí 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 estamos en las vallas aquí tengo vallas aquí tengo vallas aquí tengo vallas pero así se entreba bastante y arena también voy a coger gatos también voy a coger gatos también bien aquí estoy realmente mira aquí va la arena vale ahí va ahí va recato lo que va arena recato lo que va a y va ya ahí veis simple ahí hay ahí esto ya lo puedo empezar y ahora ponlo aquí en arena ahí ahí el cartucho el cartucho que vaya creciendo ya veis ahí ahí veis cuando crezca pues muy bien muy buenas señores piados de sartos señor de mongolismo total aquí aquí veis una vez que he hecho esto otra vez vaya tela pasa la verdad un salto en condiciones hoy que toca madre mía madre mía madre mía ahí ya que tenemos esto pues mira así acá acá un poquito del medio aquí yo creo que lo estoy viendo bastante bien veis arena 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 aquí este bloque ya lo puedo mirar veis ahora mismo otra vez lo que voy a hacer es aquí 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 vale vale tendría que tener una voy a hacer a ver aquí aquí voy a hacer la paloquita ahí aquí no creo que voy a poner esto de aquí porque creo que no te pareja bastante que no hay que comprar arena vale muy cara gracias compañero no te preocupes que lo que cae en agua lo recupero ahí ahí creo que cae en agua para directamente ah ok ah aquí aquí y aquí bien vale vale este también lo voy a quitar ya ahí aquí ah uno dos y tres esto aquí a ver aquí ha salido ah visto que ha salido dos después lo he quitado bueno bueno no pasa ahí ahí venía compañero aquí siempre uno dos y quito de la media a ver voy de idea pero es que no hace falta este es un material no hace falta vale el botoncito bueno ya lo sabéis ustedes lo hace yo lo sabe todo el mundo no hace falta hay ahí no nada más nada más nada más para comprar bueno así me enseñó la tienda no 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 y así se pueden hacer todos los pisos de una venta mínimo un piso o dos más seguramente la arena vale muy caras vale pero si es verdad con este blog te va dando dinero no es lo que más caro pagan no está mal como no vamos a quejar no puedo romper y la puedo romper y la puedo romper y, tata y, la entrada de madera tierra nada más no pasa nada pero mira, se lleva más de 20 minutos de video de esta manera voy a poner esta arena puesta ya que está haciendo su trabajo al menos ahí aquí aquí y, tata y, tata aquí bueno, bueno a ver, no me voy a ir a la tienda para que vea ahí a la tienda aquí, voy a llevar a la tienda no tengo mucho a ver a la tienda bueno, es bueno sabéis que tenemos 6 6 de experiencia o algo así a ver, esto no paga muy caro pero, de dinero paga realmente 4 o 15 bueno, tengo 685 casi donde está ahora sí bla 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 a ver si para dónde ir a ver, no es que una pasta gansa pero me he puesto he ganado unos 400 casi 400 300 ahora está otra más a ver a ver a ver si puedo botar estoy aquí y abro la llave a ver un segundo esto me ha hecho ya sabéis que esto lleva una otra página otra página venga una nada lo habéis visto no es mucho que me ha dado una bueno, no lo habéis visto porque tengo todo ah, mira, sí bien tengo la llave a ver qué me da a ver esto para arriba a ver qué me da no me ha dado nada como la me dieron un madre mía hostia cristal increíble justo lo que estaba buscando hostia cristal con esto voy a la isla bombón que ah, no me gracias aquí 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 un poco ahí a ver como esto bueno, como sabéis esto pues era una normal corriente en la vida tampoco esto tengo llamado va a seguir haciendo ah, mira no, pero están a punto 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 de romperse ahora por la mañana ahora por la mañana si es verdad que es mejor hacer esto porque arranjan mucho más lo que es el tema de la enredadera al haber menos gente hay menos lag y las enredaderas crecen mucho más rápido una ventaja luego por la tarde pues para ver más lag y eso vale ahí cuando el video sigue no más largo de la huella compañeros esto es que no sé cuánto para falta de nuevo esto seguro esto es seguro ahora uno aquí esto lo voy a dar aquí para que para falta seguro ya que él me lo ha dado pues eso es lo que pone ¿no? compañero y comienza a ver si consigo otro reano ya puedo hacer la granja del reanos ya puedo hacer la granja de hierro que no pero yo que tenga yo la suerte de que me dé aquí aquí esto ya puedo poner a ver esto está bien a ver 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 no se ha dejado que a ningún hombre le da algo que vale bastante caro el tío ahora pasé esto y claro problema es que es verdad que es un problema no hace falta poner cristal, me gusta no es necesario, pero me gusta, no lo voy a poner veis ahí pero es que no lo voy a poner veis, esto sigue dando... ahí a esta altura en la que están aparecen a la mano, ¿lo veis? ah, yo que sé, para mi gusto es que es mejor, no lo veis, yo le he equivocado, también lo digo, es muy feo para mi gusto para mi gusto vamos a ver ahora con este pack de textura ya os digo, ah, para mi gusto no quiero decir bueno, lo que voy a hacer ahora es poner la verdadera esta que es muy fácil me voy al segundo punto de la isla tengo que poner unos cuantos creo que son 4 o 5 creo que son 4 5 no sé, no me acuerdo ahora bien tendría que mirarlo he usado 3, uno en el piso central, este y el segundo y el tercero está bajo del todo ahora cuando pueda quiero hacerme una simple granja de slime un poco una gran granja de slime no, una simple granja de slime voy cogiendo slime ya pero seguramente una de las misiones será matar a slime seguro me juego el cuello así luego de eso ahí conseguir bolas de slime así 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 me voy poniendo y esto ahora yo creo que esto no es lo muestro porque veáis que no ha aparecido de la nada pero tampoco una cosa muy complicada así así creo que me voy a despedir aquí arriba en un... tengo que vender bueno esto lo voy a hacer así en la madera voy a hacer una cruz una cruz de madera esta con una salida ahí cuando llegue arriba claro está para no equivocarme no... he intentado no sé qué de darle arriba pero me tiro desde ahí y me hago pupita voy a poner aquí para que... ahora... y... aquí ahí ahí aquí quede bien la red como va quedando ¿no? un poquito hacia adelante aquí ahí ya pues bueno chicos espero que os haya gustado ya sabéis dar vuestro like compartir el que no esté suscrito que se suscriba seguiré dando pero ya sabéis que estos capítulos no los quiero ponerlos muy seguidos porque tengo que picar piedras no voy a poner un capítulo picando piedras yo que sé quiero hacer algo que veáis algo hecho ¿no? que sé porque eso no os pongo un capítulo tan seguido pero en fin ya sabéis dar like compartir suscribiros el que no esté suscrito y hasta la próxima chao chao no 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 no